Y ahora no sé dónde estás Porque a la playa nunca vas Te derretiste bajo el sol O te corrió un tiburón Nos conocimos en Berlín Y surfeamos por el ritmo Tú no dijiste yo ni por favor Regalarme corazones Y dime por qué ya no vienes Y dime por qué no me quieres Sí, dime nena, dime por favor Sí, dime nena, dime por favor Nos conocimos en Berlín Y surfeamos por el ritmo Tú me dijiste yo ni por favor Regalarme corazones Chalalalalala 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 Decision Tres El tren Gracias.